Anoche estuve tomando, para no seguir llorando, pero más te sigo amando, vida mía. Es cuando se ama con el corazón, pero hoy vamos a cantar, sin cantar con tu canto de canto a canto, yo sé que tengo la culpa, que estés lejos de mí, pero a ti que te importa, esta pena, este dolor, que ahora está perdida, borrachita en las cantinas, pensando en que no vale, tu amor ya más por ti, pero anoche estuve tomando, tratando de olvidar, los momentos más amargos, donde no hubo comprensión, pero anoche estuve tomando, tratando de olvidar, los momentos más amargos, donde no hubo comprensión. Yo sé que tengo la culpa, que estés lejos de mí, pero a ti que te importa, esta pena, este dolor, que ahora está perdida, borrachita en las cantinas, pensando en que no vale, tu amor ya más por ti. Pero anoche estuve tomando, tratando de olvidar, los momentos más amargos, donde no hubo comprensión. ¡Arriba el amor, arriba! ¡Cantinero, cantinero, cantinero, traigo más licor, hoy quiero tomar, hasta no saber que soy. ¡Mateo Palomares! ¡Cantinero, cantinero, cantinero, no hay más licor, hoy quiero tomar, hasta no saber que soy. ¡Ese pasito, ese bailecito, vamos! ¡Dale duro, dale duro, dale duro! ¡Y nos vamos a buscar en Dubai! ¡Dale duro, qué bonito! ¡Así! ¡Ajá! ¡Mamacita, qué bonita! ¡En el Perú y en el mundo! ¡Vector Dorantes, en California! ¡Marcelo Ibizupa, en Nueva York! ¡Mónica Altamonte, en Nueva Jersey! ¡Faulina León! ¡Dale, dale león! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Ese pasito! ¡Sas, as, as, zapateadito! ¡Sas, as, as, las zapateadito! Sal, 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 zapateadito Para los hermanos De Cajamarca Trujillo Guadalas Ese pasito Nuestra familia entera Arequipa Moscagua El Cusco, arriba El Cusco, arriba Humberto Luna Ricardo Luna En Ticatica, Cusco 24 de septiembre somos Cusco